Voy a hacer el Baby Yoda, this is the way, un drink bien simple y simpático. Vamos por el vodka absolute, después por el sirope de monim manzana verde, voy por el aperitivo absenta, vamos por una lima, el Baby Yoda queda perfecto en esta copa, la copa coupé, la dejamos congelando mientras preparo el drink, voy por la coctelera, la abrimos, la llenamos de hielo, colocamos un tercio de sirope de manzana verde, un tercio del aperitivo absenta, un shot de vodka, ahora busco un cuchillo y un exprimidor, voy a cortar la lima un poco diferente, pero es por la decoración al final. Vamos a exprimir la mitad de la lima, metemos todo en la coctelera, agitamos hasta que quede bien fría. Ahora solo saco la copa del congelador y hacemos un doble colado. Miren ese color verde, sensacional mis amigos. Y para la decoración voy a agarrar estas uvas, le vamos a hacer un corte a la lima, para colocárselas en cada lado formando las orejitas, y el palito con dos uvas formando sus ojos. Miren que tal, Baby Yoda a la vista. Ahora solo lo abrigamos un poco con esta telita. Y ahí está mis amigos, Baby Yoda, de una de las mejores series que Disney ha hecho en los últimos años. Vamos a probarlo. This is the way, Baby Yoda, sensacional. Así que háganlo chicos, sáquenle una foto linda, etiqueten arroba drinkeros AL con el nombre del drink, Baby Yoda, que la subimos a nuestras historias. Volvámonos, drinkeros. Beber con moderación.